El Teatro Universitario y el Teatro Nacional pondrán en cartelera la clásica tragedia del rey Edipo durante el mes de octubre. ¿De qué trata la obra? Como dice Aristóteles, y es la historia de Edipo, que se casa con su madre, mata a su padre y tiene hijos con su madre, de lo cual también se saca lo que denominan en psicología el complejo de Edipo. Pero obviamente esta no es solamente la única temática de la obra, la obra tiene otra serie de temas importantísimos, tanto para los filósofos, los psicólogos, los sociólogos también. Es para todo público, pero está pensada especialmente para los colegiales, porque es una obra del programa Erase una vez del Ministerio de Educación Pública. El elenco se conforma de un amplio reparto de actores y un excelente equipo de dirección y producción. Somos más de 22 personas, 25 personas en escena, hay personas de diferentes escuelas, principalmente de la Universidad de Costa Rica, en mi caso yo soy del Taller Nacional de Teatro, por ejemplo, y dentro del grupo, fuera de actores, hay un montón de gente detrás, vestuaristas, escenógrafos, maquillistas, directores, asistentes de dirección, luminotécnicos, en fin, es un equipo bastante grande que logra este trabajo. Las funciones se realizarán los días 19, 20, 25, 26 y 27 de octubre en el Teatro Nacional. Usted puede adquirir las entradas en www.teatronacional.com, al 2010-1110 o en boletería.